¿Qué peta que después? ¿Qué peta duerme ahí? ¿Qué peta que después estás pensando en cosas tan geniales? A ver, sisplau, aparteos un moment, sisplau. Vosotros, ahora. A ver, David, si no, surts a casa y no vuelvas. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Tambí quedo francés? Vinga, un cop de enrere. 5, 4, 3, 2, 1, ya. ¡Venga, venga! Vinga, triple.